pero siempre tenemos que mostrar ese lado alegre porque uno supone cuando alguien te queda viendo si uno supone tal vez me ha visto en la televisión generando se va desarrollando una empatía también con el presentador y entonces se van a ser sintiendo más familiarizados y cercanos de manera que cuando te ven siente que te conoce y nunca nadie se ha visto lo que en las redes sociales también de repente te dicen pero si yo te estoy siguiendo estamos conectados en las redes pero si yo te sigo en porque me contestaba si somos amigos y desde el 2011 me encanta bailar y Así que vamos a romper toda mi vida son nueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi vida son nueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Haciendo que el madre que no baila sobre